Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo me llamo César Carreón, director de Solma. El día de hoy te agradezco por estarnos acompañando en esta Masterclass de Diseño de Experimentos, así como también te doy las gracias también por dedicarnos tu tiempo y por acompañarnos en esta sesión. Si es la primera vez que nos sintonizas, te invito a que revises nuestras sesiones anteriores que las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, estamos como Solma Soluciones, así como nuestra página de Facebook, donde también estamos como Solma Soluciones, ¿ok? Esta Masterclass, como lo hemos platicado siempre, no es como tal un curso. El tema de Diseño de Experimentos es un tema súper amplio, que me llevaría horas tan solo ver la parte de Experimentos 2 a la K. O sea, si alguien ahorita está todavía en la plataforma Zoom y no puede escuchar, necesito que por favor configure su micrófono. Si no configura el sonido y el audio de su máquina, no va a poder escucharme, ¿ok? Es muy importante que configuren el micrófono. Esto lo pueden hacer aquí. De hecho, en esta parte donde dice Mute, Select Speaker, le ponen Same as System. Es súper importante que hagan esto. Porque si no, no va a funcionar adecuadamente, ¿ok? Donde dice Same as System, perdón, pongan eso para que trabaje adecuadamente, ¿ok? Bueno, pues ahora sí, vamos a continuar con la parte de Diseño de Experimentos y damos inicio, como te platicaba, esta es una herramienta que se usa dentro de la metodología de Six Sigma en el nivel Green Belt. Primero te voy a platicar un poquito acerca de sus beneficios y luego vamos a hacer un ligero ejercicio de esto. Como te decía, este tema es algo bastante extenso. Nada más hablar de diseños factoriales de dos a la K me llevaría horas. Y fraccionados, pues otras tantas horas. Entonces yo voy a platicar un poquito acerca de para qué se utilizan, en qué nos van a ayudar y en qué parte de la metodología de Green Belt aparece esta herramienta. Ahora vamos a hacer uso de Minitab. Si tú estás en nuestro chat de WhatsApp, que es este, voy a pedir que revises los archivos que mandamos hace menos de una hora. Ahora, mandamos uno que se llama repaso DOE. Si tú me quieres seguir a través de Minitab, vas a poder utilizar el archivo de repaso DOE para realizarlo. Este archivo es un Excel donde trae un par de ejercicios, nosotros vamos a alcanzar a hacer uno y el resto te lo voy a dejar de tarea por si tienes alguna duda o quieres saber más al respecto. ¿Ok? Entonces, primero vamos a empezar diciendo las reglas de cómo manejamos estas masterclass o cómo podemos ayudarnos. Si tienes alguna pregunta, mi sugerencia es que la dejes en nota de voz aquí en el chat de WhatsApp. Para mí es mucho más sencillo ver el chat de WhatsApp para poder responder tus preguntas. De hecho, sí va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final donde dejo algunos minutos y eso nos va a ayudar a nosotros a agilizar el tema y cómo vamos llevando la clase. ¿Ok? Bueno, sin más, empezamos oficialmente esta masterclass. Te agradezco que te hayas conectado el día de hoy. Yo me llamo César Carré, un director de Solma. Y en esta ocasión, desde mi humilde hogar, te traigo esta masterclass de diseño de experimentos. Primer punto importante de esta masterclass. El diseño de experimentos es una herramienta que se usa dentro de la metodología D-MIC. Esto es súper importante. Se usa dentro de la metodología D-MIC. D-MIC y nos va a ayudar en la etapa de control. En la etapa de control de la metodología D-MIC nos va a ayudar el diseño de experimentos. ¿Por qué? Para determinar que efectivamente las variables que yo definí como que son las más importantes para obtener mi salida, ¿qué parámetros tiene que tener cada una de ellas? Algo importante es que estamos hablando de una Y es igual a F de X, la ecuación que estamos utilizando. Entonces nosotros vamos a definir ciertos parámetros para determinar si efectivamente al mover esos parámetros, en esas variables, afectan la salida como yo quiero. Y voy a poder hasta predisponer cuál va a ser el resultado que voy a obtener de mi diseño de experimentos. Un segundo punto importante del diseño de experimentos. Para que llegaras a la etapa de controlar, tuviste que haber pasado a las otras fases del D-MIC. Definir el problema, la parte de medir, donde analizas el sistema de medición y mires la capacidad actual. La parte de analizar, donde a través de herramientas gráficas determinas cuáles son las principales X que tienes que mover y que tienen mayor impacto en la Y, y también haces a lo mejor alguna prueba de hipótesis para validar lo que estás diciendo. Y ahora sí, la Y que tienes la vas a utilizar a través del diseño de experimentos para ver cuáles son los factores que, los parámetros que tiene que tener cada factor para afectar positivo o negativamente la Y según se requiera. ¿Ok? Nosotros no nos vamos a meter en esta pequeña masterclass a hablar de la teoría detrás de diseño de experimentos. Porque si me meto a hablar de la teoría detrás de diseño de experimentos, pues me voy a chutar la hora y media o dos horas nada más hablando de pura teoría. Me voy a platicar un poquito de qué es. Ya te dije dónde va esta herramienta dentro del D-MIC. Ya te dije para qué sirve la etapa de controlar. Y vamos a ver algunos mitos sobre diseño de experimentos. Mito número uno. Los diseños de experimentos son muy caros, por eso no se pueden utilizar. En realidad, un diseño de experimentos no debería ser tan caro comparado con lo que estuvieses tirando por no tener el resultado que tú quieres. ¿Ok? Es el primer mito número uno. Mito número dos. Los diseños de experimentos se llevan meses, por eso no se usa la herramienta. En realidad, un diseño de experimentos bien ejecutado no debería pasar de una semana para realizarse y realizarse. ¿Ok? Mito número tres. Necesito gente muy experta para poder llevar a cabo un diseño de experimentos. Eso no es del todo real. De hecho, la metodología D-MIC te va a ir cribando, por así decirlo, el problema, hasta que tú puedas saber exactamente cuáles factores tienes que modificar. Y la experiencia del equipo, así como las pruebas y hipótesis que realizaste en el pasado, te van a ayudar para determinar qué factores tienes que tener y cuáles son los niveles de cada uno de estos factores. ¿Ok? Improvisados. En la vida real, cuando queremos hacer mejoras, normalmente las hacemos a través de diseños de experimentos improvisados. Entonces, esto se puede transformar en algo, primero, que es más caro. Segundo, que puede no tener el resultado que tú estás buscando. Y tercero, que te puede llevar mucho más tiempo del que estás validando. ¿Por qué? Porque el diseño de experimentos improvisados, es decir, únicamente en la experiencia, bueno, yo creo, puedes acabar tomando decisiones que no son correctas, ya sea tomando factores X que no son, o tomando niveles de esos factores que no son, o bien, no validando bien la salida que tienes que tener de esta parte del diseño de experimentos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito al respecto y voy a platicar lo que decíamos. Me va a ayudar para probar las variables independientes que afectan como yo quiera, que afecten el resultado de mi respuesta o mi Y. ¿Ok? Algo importante del diseño de experimentos te decía que aparece en la etapa de controlar dentro de Minitab. Es decir, voy a estar en la etapa de Minitab en la parte de controlar después de haber hecho todo lo anterior. No puedo empezar un proyecto de Six Sigma haciendo un diseño de experimentos. Y hay diferentes tipos de diseño de experimentos. De hecho, me voy a pasar a Minitab para empezar a explicarlos todos. Antes de, me voy a poner aquí, y no voy a ir a Minitab, la versión número 19. Para explicar un poquito cómo funciona. En primer lugar, tenemos el asistente de Minitab. Que el asistente de Minitab me ayuda tanto para planear y crear diseño de experimentos como para evaluarlos. ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, optimizar algo con dos a cinco factores. El plan, identificar los factores, definir los niveles de cada factor, determinar el tamaño de muestra y obtener la aprobación de los interesados. Explico cada una de estas cosas que te enseña Minitab. Primero, identificar los factores. Hay un vocabulario que tenemos que empezar a platicar, que el primer de los términos es factores y el segundo es niveles. En primer nivel, en primer lugar, un factor es una variable X que yo voy a poder modificar o seleccionar o no seleccionar, o seleccionar o no seleccionar, que yo estoy considerando que afecta a mi salida del proceso, o sea, a mi Y. Es decir, si yo estoy hablando que quiero validar, que quiero hacer más, que quiero optimizar, perdón, la longitud de un rollo de tela, y sé que la longitud de un rollo de tela está dada por el tiempo de ciclo y la velocidad de la máquina, tiempo de ciclo y velocidad de la máquina serían mis dos factores independientes o mis dos X. Mi salida o mi variable independiente sería mi Y. Mi diseño de experimentos lo haría de tal forma que yo pudiera escoger estos dos factores. Factor uno, tiempo de ciclo. Factor dos, velocidad de la máquina, para modificar como yo crea, optimizar el largo del rollo de tela, por ponerte un ejemplo. Ahora, factor ¿qué es? Una variable independiente. Nivel. ¿Qué es nivel? Nivel. Nivel es el estado en el que dejé el factor. Es decir, puedo tener un nivel bajo y alto, como normalmente se usa, para ejemplificarlo de una manera más sencilla. Imagínate que yo digo, ¿sabes qué? Voy a crear un diseño de experimentos en el cual voy a considerar que tengo la velocidad baja y la velocidad alta de la máquina y la velocidad alta de la máquina y el tiempo de ciclo corto y el tiempo de ciclo largo de la máquina. Ahí estoy haciendo un diseño de experimentos que se le llama 2 a la K. En este caso es un 2 a la 2. ¿Qué es el 2 primero? Son los niveles que va a tener el experimento. ¿Y qué es el subíndice 2? Que en este caso lo estoy sustituyendo por la K. Ese K es el número de factores que tiene. En este caso yo puedo tener un diseño 2 a la 3 o 2 a la 4 o 2 a la 6. ¿Qué sería un 2 a la 6, un 2 a la 5? O sea, es un experimento que tiene 2 niveles, pero tiene 5 o 6 factores. Es decir, tiene 6 factores todos a 2 niveles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces usando el asistente de Minitab, empezamos aquí y te dice que tendríamos que ir haciendo para hacer el diseño de experimentos, crear el modelado. Te dice, ¿sabes qué? ¿Cómo se va a llamar tu variable de respuesta? Yo lo voy a poner aquí, largo de rollo, porque estoy hablando de un proceso de hacer rollos de tela. ¿Qué es lo que quieres hacer aquí? No, pues yo quiero... Ah, perdón. ¿A ver si es el nombre? Ok, sí, perfecto. Bueno, es largo. Tengo que tener solamente una parte, disculpen. ¿Qué quiero hacer? Quiero maximizar la respuesta. ¿Cuántos factores voy a tener? El primer factor va a ser continuo, se va a llamar velocidad. La velocidad, voy a tener una velocidad de 50 revoluciones por minuto y otra velocidad de 75 revoluciones por minuto. El segundo factor se va a llamar tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo... Ah, perdón, es que no más puedo tener uno. Tiempo de ciclo, voy a poner 10 segundos en la baja y 20 segundos en la alta. ¿Cuántas réplicas voy a hacer para cada experimento? Aquí te dice, ¿sabes qué? Haz dos réplicas. Yo puedo hacer dos, cuatro o seis y luego por un asistente. Le voy a poner aquí, ok. Y fíjate lo que me está diciendo en la vida real. Me dice, oye, lo que tendrías que hacer en la primera corrida es correr un rollo con una velocidad de 50 y un tiempo de 20 segundos. Después, una velocidad de 62.5 y un tiempo de 15 segundos. Después, una velocidad de 50 y un tiempo de ciclo de 10. Uno de 50 y así me lo está llevando. Me dio un centro, es decir, me puso uno en medio de estos dos. Aquí es como me lo está diciendo para maximizar. En el caso de nosotros, no voy a hacer este modelado a través del asistente. Voy a hacer un ejercicio desde cero sin utilizar el asistente. Vamos a poderlo hacer así. Voy a traer los ejercicios que vimos en el Excel que está aquí. Que se llama repaso de diseño de experimentos. Si voy muy rápido, una disculpa, pero es que esto se lleva un poquito de tiempo. Y si no lo doy rápido, pues vamos a batallar un poquito. En primer lugar, aquí le cambié un poco lo que estábamos platicando. Era una velocidad de 40, la baja, 60 la alta, un tiempo de ciclo de 10 y 25. Y aquí está la respuesta del largo del rollo. Me voy a traer estos ejercicios. Aquí lo estoy haciendo al revés. Es como si yo hubiera corrido el diseño de experimentos. De hecho, primero lo voy a hacer normal y luego voy a poner para que lo analicen. Fíjate cómo le estoy poniendo. De estadística, diseño de experimentos factorial y te dice crear diseño factorial. Ok, vamos a crear el diseño factorial. Va a ser dos factores con dos niveles. Te manda los diseños. Voy a hacer este. Diseños. Full factorial. Lo voy a hacer completo. ¿Cuántas réplicas? Le voy a poner dos réplicas. Es decir, lo voy a hacer dos veces. Y aquí ya me habilita la parte de factores. No me lo estaba habilitando. En factores, el primero que voy a utilizar es velocidad. Y velocidad eran 40 y 60. El segundo es ciclo. Y ciclo yo tenía 10 y 25. Ya lo hago así. Voy a entrar a opciones y voy a quitar que me haga las corridas de manera aleatoria. ¿Por qué le voy a quitar que haga las corridas de manera aleatoria? Porque no quiero buscar los resultados. Yo los resultados ya los tengo. En la vida real estaría corriendo cada una de las pruebas. En este caso no me da tiempo de hacerlo por el tema de la masterclass. Le doy ok. Y fíjate lo que me dice. Me corre ocho resultados. Ah, perdón. Me tengo que dar. Me voy a dar. Tres réplicas. Disculpen para que me den los resultados tal cual. Le doy ok. Que no me lo quite. Y ahora sí. Ya me da las réplicas que ya tengo. Este ejercicio se cuenta que es este. Aquí lo que haría sería 40, 10. Buscaría los resultados para ponerlos. Voy a dar los del largo de rollo. En este caso el primero de 40, 10. Me dio 71. Y lo pongo. Y luego me sale uno de 60 y 10. 70 y 10. Me dio 111. Me sale uno de 40 y 25. 40 y 25. Me dio 145. Te voy a explicar cuando termine de poner esto. Me va a demorar un poquito. Pero la idea es hacerlo lo más rápido posible. 60 y 25. Me dio 148. Aquí estoy buscando los resultados de algo que ya corrí. En la vida real yo tuve que haber corrido la máquina así. Con estos parámetros. Y en orden aleatorio. Algo súper importante. Yo le quité el orden aleatorio. En la vida real. Tiene que tener aleatoriedad el diseño de experimentos. ¿Qué quiere decir? No puedo poner. Ah, voy a poner la velocidad en 40. Y voy a correr todas las pruebas de 40. Y luego la subo a 60. Y corro las pruebas de 60. Así no es. Tiene que tener aleatoriedad. ¿Ok? Estaba en 40 y 10. 40 y 10 me dio 74 en la siguiente. Después me da 60 y 10. 60 y 10 me dio 111 en la siguiente. 40 y 25. 40 y 25 me dio 146. 70 y 25. 60 y 25 me dio 150. Ahí voy. Largo 30 segundos. 40 y 10 me dio 70. Ahí va. 70 y 10 me dio 114. Si analizas un poquito. Hay un parámetro que se está medio repitiendo. 40 y 25 me dio 148. Y 60 y 25 me dio 149. Ahora, ya tengo mis resultados del diseño de experimentos. En teoría, ya corrí todos estos parámetros con la máquina y ya medí los rollos de tela que saqué. Y estos fueron los largos de los rollos. ¿Ok? Ahora lo que le voy a pedir a mi mitad es que me ayude analizando el resultado de esto. Le voy a dar estadística, diseño de experimentos factorial. Analizar diseño factorial. La respuesta es largo de rollo. Le voy a pedir la gráfica únicamente a la de pareto y la de los residuos. Por tiempo no me va a permitir entrar mucho a detalle de lo que vemos cuando analizamos los residuales. Y tampoco ver lo de la gráfica de pareto como tal. Ni este apartado. Entonces, voy a tener que hacerlo un poquito más rápido porque quiero entrar directo al optimizador de respuesta y ver cómo va. Esta es la gráfica de los residuos. Y esta es la gráfica de los efectos estandarizados. Esto no es lo más importante del diseño de experimentos. Lo más importante del diseño de experimentos es conocer esto. Si hay o no interacción entre los factores, que lo reviso desde aquí, desde la gráfica de efectos principales. ¿Cómo vería yo que hay interacción entre la velocidad y el tiempo de ciclo? Yo vería que están cruzados las partes. Si te fijas aquí no están cruzados. Entonces la interacción, pues prácticamente pudiera decir que no existe entre velocidad y tiempo de ciclo. Son factores totalmente independientes. La interacción entre ellos no me afecta a mi resultado. Una pregunta. En el 40-25 hay varios. ¿Cómo sé cuál voy a tomar para el largo del rollo? Es que en la vida real hicimos tres réplicas. Por eso lo puse aquí. Yo los agarré en orden y los fui señalando conforme los voy colocando. Si te fijas, 60-25 hay tres. 60-10 hay tres. 40-25 hay tres. Y 40-10 hay tres. Tienes que ubicar todos, o sea, uno por uno. En este ejemplo en particular no estamos haciendo el experimento. En la vida real sería, corres la máquina de forma aleatoria con los parámetros que me dan. Así es como tendríamos que ir tomándolos para el largo del rollo. Los tres tienen que estar estos, los tres tienen que estar estos y los tres tienen que estar estos. Y batallaste es porque posiblemente le pusiste menos réplicas. Yo le puse tres réplicas, acuérdate. Ahora, ya tengo este apartado y lo que me interesa a mí no es tanto la interacción todavía. A mí lo que me interesa más es lo siguiente. Gracias a ti. Vamos a ver ahora dentro del diseño de experimentos el resultado de esto. Porque te va a decir, oye, pero ¿cuál es el resultado? O sea, si tú quieres mejorar el largo de los rollos porque quieres rollos más largos, pues ¿a qué le mueves? Para esto vamos a usar la gráfica de cubo. Fíjate, la gráfica de cubo no le mueves a nada. ¿Y qué es lo que te va a entregar? Te va a entregar esta gráfica. ¿Cómo se lee esta gráfica de cubo? Esta gráfica de cubo, si te fijas, lo que te dice es, oye, ¿sabes qué? Para que tú tengas, fíjate cuál es de los cuatro, tiene un mayor largo de rollo. Este 149 es el que presenta una mayor largo de rollo. ¿Dónde se cruzan los niveles de cada factor para lograr ese 149? Ahora, aquí tengo un 25 de tiempo de ciclo y aquí tengo una velocidad de 60. ¿Qué me está diciendo este ejercicio? En la medida de que yo, en la medida de que yo deje un tiempo de ciclo de 25 y una velocidad de 60, el largo de mis rollos va a ser mayor. Eso es lo que me está diciendo en esta parte del diseño experimental. El diseño de experimentos, yo llegaría a la conclusión con estos datos, de que tendría que correr con un tiempo de ciclo de 25 y una velocidad de 10, si es que quiero maximizar el largo de mis rollos. Si yo lo quisiera minimizar, ¿cuál sería el resultado? Este. Tendrías que trabajar con una velocidad de 40 y un tiempo de ciclo de 10. Entonces, el diseño de experimentos precisamente nos va a ayudar para poder determinar si los factores que yo elegí realmente afectan a la salida, por un lado, y por otro, también para validar qué parámetro tiene que estar cada uno de estos factores, en qué nivel tiene que estar cada factor para maximizar, reducir o llegar al objetivo de mi variable de respuesta. Conocer acerca del diseño de experimentos, sin duda, me va a poder ayudar a mí para poder resolver un problema de una manera estadística, de una manera más efectiva. ¿Qué es lo que voy a hacer a través del diseño de experimentos? Un problema real lo convierto en un problema estadístico. Si lo resuelvo como problema estadístico, esa solución me la voy a poder traer dentro del mundo real. La importancia del uso y del diseño de experimentos en la manufactura actual nos lleva a que tenga que ser una herramienta que sea mucho más popular de lo que es actualmente. De hecho, yo te invito a que me dejes por aquí en los comentarios si en tu planta utilizan diseño de experimentos y si has participado en alguno. Te recuerdo que por lo extenso del tema era imposible tocarlo mucho más a detalle como yo hubiera querido. Algo importante, en el ejercicio de acá, trae también otro ejercicio, otro DOE de unas piezas de aluminio y su dureza. En este caso trae tres factores diferentes. La dureza es la salida y tengo tres factores a dos niveles. Te invito a que lo hagas y si tienes alguna duda me lo puedes dejar aquí en el chat de WhatsApp para ayudarte a resolverlo. Me gustaría que tú me dijeras aquí en el chat de WhatsApp o si nos estás viendo después en la caja de comentarios de este video, cuál es el resultado y qué temperatura, tiempo y porcentaje de cobre tengo que tener para incrementar la dureza de mi pieza de aluminio. Bueno, si tú quieres saber más acerca de diseño de experimentos, nosotros preparamos una certificación Greenbelt virtual que vamos a empezar en noviembre 5. Vamos a estar a 7 de la tarde a 10 de la noche durante dos sesiones hablando de ANOVA, de diseño de experimentos, de gráficas de control, de capacidad de proceso para atributos, de capacidad de proceso para variables, de análisis de sistema de medición para variables, para atributos. Vamos a usar muchísimo Minitab, vamos a ver histogramas, vas a aprender a llevar desde cero un proyecto de Six Sigma. Yo te voy a enseñar a que tú seas capaz de liderar un equipo de Six Sigma y a desarrollar un proyecto desde cero. Si te interesa inscribirte, déjanos por ahí un WhatsApp en el 8113 762734 o si ya estás en el de diseño de experimentos, adelante. Va a ser a través de la plataforma Zoom. No te preocupes, en esta ocasión, para el curso ya voy a tener habilitados los micrófonos para todos, vas a poder interactuar conmigo, vas a hacer tareas, te vas a llevar de tareas de desarrollar tu propio proyecto y puedes obtener tu certificación de Green Bell con validez nacional junto con un DS3 como constancia de competencias laborales ante la STPS con nosotros. Esto también, tu inversión incluye, si te inscribes a la certificación virtual de Green Bell, el acceso a nuestra biblioteca virtual que tiene más de 100 títulos. De calidad, de Six Sigma, normas, ejemplos, ejercicios, todo eso tiene nuestra biblioteca virtual. También te vamos a dar consultorio online sin costo después de la certificación. Si tú en dos, tres, cuatro, cinco o seis meses quieres llevar a cabo tu proyecto, lo puedes hacer. Yo te voy a ayudar a que lo hagas desde cero. Y la certificación la puedes conseguir ya sea haciendo un proyecto o a través de unas evaluaciones que vas a tener durante las sesiones. Va a ser de 7 de la noche a, de 7 de la tarde a 10 de la mañana. Perdón, de 7 de la tarde a 10 de la noche los martes y los jueves a partir del 5 de noviembre. Te puedes conectar desde cualquier parte de la República. Y si alguna sesión no puedes asistir, la vamos a dejar grabada para que la veas. Si tú te interesa tener un mejor trabajo, quieres tener más oportunidades, quieres aplicar a nuevas vacantes y quieres crecer como profesionista, tienes que tomar esta certificación, ¿ok? Bueno, pues te agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy. Antes de cerrar, me gustaría saber si tienes alguna pregunta para que la vayas dejando aquí en nuestra caja de comentarios. Y te repito que si tú eres de Monterrey, queremos que nos acompañes este próximo 5 de noviembre a nuestro aniversario. Si quieres participar, mándanos un WhatsApp al 81-1376-2734 o bien a nuestra página de Facebook. Si no nos sigues en Facebook, nosotros estamos ahí como Solva, Soluciones en Manufactura. Te invito a que nos sigas por ahí en Facebook que ahí te puedes enterar de nuestros próximos cursos, ver esta Masterclass. Así como también me gustaría muchísimo que por favor me dejaras en los comentarios de este chat de WhatsApp si tienes alguna duda para irla respondiendo. Y por otro lugar, dice, ¿las horas que dará el curso son suficiente para tocar los temas? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, esta es la segunda certificación virtual que hicimos y ya hemos certificado más de 75 grupos en diferentes partes de la República por parte de nosotros como compañía. Por supuesto que se alcanza a ver todos los temas sin ningún problema y los vas a practicar con ejercicios prácticos desde tu domicilio y con tareas que vas a tener que hacer. La parte de la certificación, de hecho, no te la vamos a regalar. Tú te la vas a ganar trabajando y haciendo los ejercicios y demostrando que aprendiste lo que vamos viendo semana a semana. Bueno, también te he recordado esto de Monterrey. Si estás por acá y te recuerdo que en Monterrey vamos a tener la certificación de Lean Manufacturing y también en Hermosillo y también en Pueblo. Y que si quieres que demos alguno de nuestros cursos en tu planta, también podemos ir a dar un curso en house o presupuestal directo a tu planta. Muy bien. Entonces, pues bueno, por mi parte ha sido todo. Te agradezco mucho que te hayas conectado al día de hoy. Me gustaría muchísimo. Me dice, ¿en teoría de qué seríamos capaces de hacer al terminar correctamente el curso? Tú vas a poder llevar a cabo un proyecto de 6 Sigma desde cero. Analizando todos los datos, documentando el proyecto, llevando a cabo el proyecto, lo vas a poder realizar sin ningún problema haciendo uso de Minitab y también de análisis estadístico y todo esto aparte. Precios y formas de pago. Van a ser $7,000 pesos lo que te cuesta la certificación. Tú puedes separar con $1,000 pesos y tienes hasta antes del 1 de diciembre para terminar de pagar. ¿Ok? Si tú alguna sesión no la puedes tomar, la dejamos grabada para que la veas al día siguiente. Vamos a hacer ejercicios, tareas y vas a ir documentando tu proyecto. Si no tienes proyecto, no pasa nada. A través de unas evaluaciones, tú vas a poder llevar a cabo tu certificación. ¿Ok? Puedes pagar por transferencia electrónica, por la aplicación de tu banco, pagando en BBVA Bancomer, en un OXO, en 7-Eleven. Así lo puedes hacer. Si te interesa, te puedo, puedes mandarme, te mando un mensaje para darte las cuentas. Y, pues bueno, te agradezco mucho que te hayas conectado al día de hoy. Creo que tengo por acá otra pregunta antes de irnos. Vayan dejando sus preguntas, por favor. Adelante con las preguntas, amigos. ¿Tendremos acceso a las clases? Así es. De hecho, las clases, te voy a mostrar cómo se ven. ¿Lo tengo? Invel virtual. Si tú ves, aquí vemos las sesiones grabadas, ejercicios, ejemplos. Cada uno de los participantes va dejando por aquí sus tareas. Cada uno puede, tiene acceso a las sesiones grabadas. Obviamente, estas no son, no vamos a ver las mismas. Las sesiones son en vivo conmigo. Aquí estamos viendo los proyectos. Ahorita vamos a agregar algunos, porque también tenemos esa parte. Y algunos archivos de evaluación previa que vamos a tener, ¿ok? Este es un ejemplo de lo que vemos dentro de la certificación y lo que vas a tener acceso. Varias de las tareas de los que han ido haciendo cada uno, cada uno de los participantes. Bien. Bueno, si te interesa, en este caso, deja aquí como Max y como Jacob. Por ahí tú me intereses y nosotros nos contactamos contigo. También me puedes mandar un WhatsApp directamente a mí para poderte atender. Y te agradezco mucho. Cualquier otra pregunta que tengas, estoy para servirte. Yo me llamo César Carreón. Nos vemos la próxima semana, pero antes de que te vayas, quisiera que por favor me dejaras aquí. ¿Qué te gustaría que habláramos la próxima semana? Si tú quieres que hablemos de algo en particular. Benja me interesa. ¿Qué pasa si hago las evaluaciones y no las paso? Muy bien, me pregunta Miguel. ¿Obtendrías una constancia de participación, no la certificación? Benja, déjame por favor mandar tu WhatsApp para mandarte mensaje con eso. Si tú no pasas las evaluaciones ni entregas las tareas, lamentablemente no te vamos a poder dar la certificación. Te vamos a dar la constancia de participación. En cuanto tú termines un proyecto que te podemos asesorar, con todo el gusto del mundo te damos certificación y te la mandamos directo a tu casa. ¿Ok? Lo voy a mandar al ratito un mensaje a mi buen amigo Benja para que nos acompañe. Estoy aquí siguiéndolos, no se preocupen. Ya me dijo Jacob que está dentro. Ojalá que sí Jacob y cualquier duda que tú tengas estoy para servirte, no hay ningún problema. A mí me interesa mucho que lo que vayan a ver, porque yo sé que no es sencillo, que la inversión que vayan a realizar sea algo que les deje algo importante y le recuerdo también que nos va a servir para poder... ¿Qué diferencia hay entre Lean Six Sigma Institute y con ustedes? Lean Six Sigma Institute es otra casa consultora, Jacob. Perdón, Benjamín. Es otra casa consultora como está nosotros, como está en un chorro. Pues yo te invito, digo, si quieres revisar, no hay ningún problema, puedes revisar el temario. Te invito también a que veas las sesiones pasadas. De hecho, si tú ves que es menos complicado, el proyecto de las evaluaciones. Yo, Miguel, te aconsejaría que hicieras las dos. Te voy a decir por qué, porque en las evaluaciones estás demostrando el uso de las herramientas, en un proyecto también. No hay ningún problema en que tú decides utilizar las dos. De hecho, te va a servir para practicar. Normalmente, la mayoría de la gente que se identifica con nosotros hace las dos, pero muchos puede ser que no estén trabajando. Entonces, como no están trabajando ahorita, no tiene ese apartado. Dice, ¿Qué diferencia hay entre diseños 2K y ANOVA? Tengo entendido que pueden servir de igual manera los dos métodos. No. De hecho, no. No es lo mismo. Voy a regresarme un pedacito para responderle a Fernando. El ANOVA, de hecho, no es lo mismo que los diseños de experimentos. Voy a explicar por qué. Porque el ANOVA es, yo voy a validar la diferencia que hay entre dos medias a través de una prueba de hipótesis. Me voy a ir para tratar adecuadamente. Voy a hacer un pequeño ejercicio de ANOVA rapidísimo. Si no me pueden seguir, no se apuren. Nada más para explicar la tarea de ANOVA de dos vías, tiempo desinteresado. Voy a ir a otro lado. Porque no es lo mismo, súper importante decirte que no es lo mismo el ANOVA de dos vías a esto. Muy bien. Si te también metes fuerza. No, este no, pero ANOVA de dos vías es un poquito más complicado. No lo voy a actir mucho. ANOVA de una vía, pintura. Ok, ok. Muy bien. Muy bueno. Así es rapidísimo. Aquí en este caso, pintura. Muy bien. Voy a ver una ANOVA de una vía rápidamente. Aquí estoy diciendo si hay o no a través de una prueba de hipótesis. ANOVA de una vía. Voy a ver una, perdón, Two Sample T. Comparar más de dos en un Two Sample T. Y voy a poner que la dureza si depende del tipo de pintura. Ah, es que se me hace que no va a decir que está mal. Listo. Hay que ver. No, está mal. Tengo que buscarlo rápidamente entre todos. Después, después, no. Sí, creo que es esta parte. No, no. No, pues, está bien. Un poquito más de detalle. A grandes rasgos. No es lo mismo diseño de experimentos 2K a ANOVA, porque la ANOVA me compara dos medias. Entonces, la ANOVA me ayuda para comparar la diferencia que existen entre dos medias para saber si son o no diferentes los elementos que estoy analizando. De hecho, la ANOVA es parte de una prueba de hipótesis. La ANOVA es cuando comparo más de dos muestras al mismo tiempo. Por ejemplo, en la ANOVA de una vía, yo pudiera decir que los datos de dureza están en una columna y los datos del tipo de pintura están en otra. De hecho, aquí lo voy a hacer así. Voy a hacer este ANOVA de una sola vía donde los datos de pintura, la dureza de pintura, si dependen o no del tipo de pintura. Lo que voy a estar comparando aquí es si son o no iguales las medias que me está diciendo. Esta es una ANOVA de una vía y es totalmente diferente de diseño de experimentos porque diseño de experimentos me da los parámetros. Aquí no. Analizando, de hecho, si tú ves, diseño de experimentos es con lo que ya estoy haciendo apenas lo nuevo. ANOVA yo lo puedo sacar de algo histórico. Esa es la diferencia. Aquí estoy comparando cuatro diferentes tipos de pinturas y quiero ver si las pinturas tienen o no la misma dureza. Y en este caso me está diciendo que no tienen la misma dureza. Hay diferencias entre las medias de las pinturas. De hecho, esto es para comparar medias de la ANOVA y el diseño de experimentos es para determinar cuáles son exactamente los parámetros que debo de utilizar para obtener una variable de respuesta. No sé si se respondió adecuadamente la pregunta y antes de cerrar me gustaría saber si hay alguna otra duda al respecto. Un momentito a ver si alguien comenta algo. Muy bien. Para tomar el curso hay que tener conocimientos previos. No, no es necesario tener conocimientos previos. Nosotros te llevamos desde cero para que puedas utilizar estas herramientas. Y de hecho, no todo lo vamos a hacer a través del asistente. Normalmente lo que hacemos es usar las cosas a través del asistente y usar las cosas de manera normal. Por ejemplo, aquí este también lo veríamos de manera normal a nuevo de una vía. La respuesta es la dureza y el factor es la pintura. Igual, le voy a pedir las gráficas de Boxplot. Voy a explicar más a detalle. Obviamente para efectos ahorita va a ser complicado. Y voy a explicarte también qué significa el valor P dentro de una prueba de hipótesis para que sepas cuándo aceptar o cuándo rechazar el valor P. Muy bien, ya le respondimos a Miguel, le respondimos a Fernando, le respondimos a Jacob. No sé si tengan alguna otra duda adicional sobre esto de lo que estamos viendo en Minitab, la diferencia entre diseño de experimentos 2K y ANOVA, así como también lo que vamos a ver en el Minitab a través del asistente, en el Minitab a pie. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, yo te quiero dar... Ah, espérate. ¿Se otorga alguna guía o manual? Ah, ok, perfecto. Me dice Benjamín, ¿se otorga alguna guía o manual? Sí, por supuesto. De hecho, el material tú lo vas a tener en electrónico. Te lo explico un momento. Veas más o menos cómo se ve el material. Este material lo estoy haciendo de ecuaciones, de hecho. Porque sería este mismo material pero en PDF. Ahorita te voy a mostrar el material pero no este en PDF. El material está el que yo uso. El material que tú tendrías sería uno como este pero en PDF. Es tal cual el material de consulta como el que voy a utilizar yo. Vamos a ver este apartado. Vamos a ver un poquito más de este punto. ¿Debemos de tener la misma versión de Minitab? No, de hecho no. Si tú tienes la versión 17 yo lo que hago para que no batalles con eso es poner los ejercicios en Excel para que tú lo puedas copiar en tu versión de Minitab. Yo sé que puede ser que no tengas los ejercicios en Minitab. Yo lo que hago es pasarte los ejercicios en Excel. Tú tienes la redacción de lo que tienes que investigar en el curso. Por ejemplo tú tienes aquí qué es lo que quieres determinar y en el ejercicio en Excel lo copiarías a tu versión de Minitab y lo analizarías. Yo utilizo la versión de Minitab 19 pero si tú quieres tener otra versión como la 17 la 18 etcétera lo puedes tener sin ningún problema. Entonces ¿puedes usar cualquier versión de Minitab? Sí. ¿Vas a tener el manual electrónico? Sí. ¿Puedes separar con mil y pagar durante el curso? Sí. Necesito conocimientos previos no es necesario. El certificado te lo mandamos directamente a tu domicilio si es que apruebas. ¿Puedo aprobar a través de un examen o puedo aprobar también a través de hacer un proyecto? Mi sugerencia es que lo hagas por los dos medios. Bueno, pues en este caso particular quiero agradecer mucho que te hayas conectado así. Yo me llamo José Carreón. Gracias. Te veo la próxima semana. No se te olvide por favor dejar de qué quieres que hablemos porque si quieres que hablemos de ANOVA la próxima sesión podemos hablar de ANOVA más a detalle. Entonces si te interesa que hablemos de ANOVA déjalo aquí en la sección de comentarios para considerarlo y tenerlo. O si quieres que hablemos de Lean Manufacturing también podemos hablar de Lean Manufacturing ya sea de Lean Manufacturing en general o de SMEF o de balanceo de líneas o que quieras que tocamos el tema de diseño de experimentos fraccionados también pudiera ser o que hablemos de Voxplot o de histogramas o del asistente de Meditab o de Meditab en general. Deja por ahí los datos. Me están diciendo que de ANOVA pudiera ser, pudiera ser. De hecho me parece una buena idea empezar a hablar de ANOVA para entenderlo un poquito mejor. César, si no pago el curso y me da la constancia si no paso el curso y me da la constancia de participación ¿tengo que volver a pagar para tomar el curso? Si lo quieres volver a tomar todo sí, pero no necesitas volverlo a tomar todo porque vas a tener las grabaciones. Es decir, tú vas a tener acceso a las grabaciones durante un año. Todas las grabaciones las vas a poder ver. No las vas a poder descargar pero sí las vas a poder ver. Entonces puedes volver a tomar el curso tú solo a tu ritmo sin problema si es que no pasas el curso. Ya una vez que hayas pasado las evaluaciones sin problema te podemos mandar la constancia o que hagas un proyecto cualquiera de las dos cosas que pasen. Muy bien, pues gracias a todos por sus dudas y gracias por dejar por ahí sus recomendaciones de temas. Yo a todos los leo. Les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy y les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos espero el próximo miércoles. Para los que van a la certificación de Greenbelt el domingo gracias por también conectarse hoy a algunos que están aquí desde Monterrey y nos vemos también para Core Tools. Nos vemos próximamente y que tengas una excelente etapa. Hasta la próxima. Este fue César Carreón. Esta sesión la va a estar grabada para que la puedas ver mañana en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Tenías excelente mitad de semana y nos vemos pronto.